Starfield está siendo acusado de ser una pantalla de carga Porque bueno, yo quiero ir a este planeta Y estoy en este planeta Tengo que despegar de mi planeta Oh, subir el nivel Pantalla de carga Ahora estoy aquí Es el planeta al que quiero ir Establecer Sí Salto ¿Qué es eso? Oh, oh, un salto gravitacional Que botón precioso Ah, cinemática Bueno, estoy afuera del planeta Acá se ve prometedor aterrizar ¿Pero qué chica? ¿Pero de verdad eso es tan malo? En este video hablaremos de todo lo que nos pone en la cara Starfield Para ver si será el ganador del GOTY O es... O es una tremenda mierda Primero que nada con algo que será implícito en todo el video Starfield es un juego del espacio casual Hasta donde tú lo permitas Y lo primero que te pone enfrente son las misiones Este juego tiene tres tipos de misiones Principales, secundarias y las que no llegan a nada Que diga, las tareas Con la principal básicamente estamos hablando de la historia Y bueno, no quiero hacerte spoiler Pero si yo fuera sinopsis del cine Te puedo decir que este juego tiene la historia de Dark Souls 3 Donde tienes que conseguir las cenizas de los señores Que están repartidas en distintas zonas del mapa Aunque claro, en Starfield hay que quitar a todos estos carnalitos Y lo difíciles que son Y sustituyelos por NPCs Y la ceniza esa, Manolo, por favor, júntala Porque no me haces vaso Ya que aquí necesitas conseguir piezas de... De... de metal Que... que flotan en una biblioteca Sí, 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 sí Hasta Fallout 4 lo hizo mejor Ya que desde el inicio Veías como asesinaban fríamente a tu esposa Para llevarse al pichi Y ahí tenías gancho Inmersión Y un objetivo Pero en ese momento recordé que estamos hablando de Bethesda Y lo principal no siempre es la joya de la corona Ni tampoco la que sigue Porque bueno, entre la principal y las secundarias Existen las tareas Que la verdad no ojí mucho más que una que me topé esta señorita La cual te daba la tarea de conseguirle un capuchino Y bueno, ahí me ves buscando el capuchino Lo encontré, se lo di y... Me regaló... Yo... yo... yo la verdad esperaba que pudiese entablar una cita O algo por el estilo Pero no Y resulta que la tarea la puedes hacer muchas más veces El problema es que siempre queda en nada Pero afortunadamente tenemos una misión salvadora Las secundarias Este juego tiene un montón Las cuales te pueden ser dadas de muchas maneras Uno, que un NPC random te la dé O dos, como a mí, me pasó Ya que bueno, un día estaba en una ciudad Cuando se me ocurrió ser dueño de lo ajeno Y muy inteligente no fui porque me cacharon Llegó la poli y no me di cuenta que tenía tenis Por lo que este momento engancha con una misión secundaria Que engancha con una facción En este caso, mi favorita La flota Carbecil Y ellos están bien chingones porque tiene todo lo que me encanta del juego Y de hecho, es la que más te recomiendo si te gusta Lo que más ofrece Starfield Inmersión Y sí, 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 sí Lo que estoy a punto de decir para los fans hueso colorado de Bethesda Es un día en el parque Pero para los que jueguen esto por primera vez El juego es muy inmersivo Al menos con sus mecánicas Ya que no importa en qué misión estés Primaria, secundaria o la del sim Siempre te toparás con ellas Y van desde los diálogos hasta lo más chingón Pero empecemos con los diálogos Y es que estos, aunque parezca algo aburrido De tantos que hay, se vuelven entretenidos En todo momento el juego sabe algo No siempre somos buenas personas No, por lo que los diálogos pueden ser bueno, malo o curioso Y los personajes interactúan con ello Cosa que está bien chingón Pero algo que disfruté muchísimo es la persuasión Porque en ningún momento se siente como algo al azar Sino que el juego sabe que bueno mínimo tenemos dos o tres neuronas de frente Por lo que deja que observes cómo se comporta el personaje en cuestión Para que tú puedas elegir cómo persuadirlo Pero alejándome un poco de los diálogos Y si hablamos de algo con no tanta importancia Como no sé, los disparos Esto está bien chingón Si te gusta Doom amarás los combates Ya que bueno cuando el juego te deja alternar Entre primera y tercera persona Claramente sabemos qué elegir Y si no me crees que esto es como Doom Ves esa escopeta, ¿verdad? Y si hacemos esto El combate se siente muy frenético La dificultad Aunque lo jugué en normal Porque bueno le tengo amor a mi hígado Aún así sabe cómo exigirte Y te lleva a pensar y usar todo tu arsenal Y si, 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 si Tengo que serte sincero en decir Que en la caja dice Starfield Fallout in Space Y no Doom Por lo que a veces A veces Muy a veces Los combates se llegan a ver así O así Pero quitando eso Hablemos un poco de sus armas Y es que hay bastantes Y todas están muy chingonas Si parecen futuristas Y además se diferencian entre ellas Y aquí entra algo interesante La customización Cuando hablamos de esto Rápidamente pensamos en Call of Duty Y en ponerle un silenciador monolítico a este arma Pero en Starfield Eso no es necesario Si hay como mejorarlas Y hacerlas a tu gusto Con algunos accesorios Pero recuerdas lo de que el juego Es un juego del espacio Casual Pues bueno Yo en ningún momento Tuve que mejorar nada Ya que tan solo explorando Peleando y looteando Pasaba de tener un arma normal A tener un arma bien chingona Y esto sirve Para personas como yo Que bueno No quieren andar Busca y busca una piedrita Para ponerle una mira al arma Pero como también te dije El juego es casual Hasta donde tú Lo permitas Ya que tiene todo un sistema De graindeo Para poder tener recursos Para mejorar armas, armaduras, naves y demás Pero no me obligaron a hacerlo Y esto lo agradecí mucho ¿Pero sabes que agradecí mucho más? ¡Los combates en el espacio! Aquí hay que hablar de las naves Y aquí esto se divide en dos Ya que las naves las puedes usar Uno como medio de transporte Y dos para emular las batallas espaciales Más inmersivas que he visto Claro, en un triple A Pero empecemos por lo primero La pantalla de ca... Que diga la nave como medio de transporte Al inicio del juego Mi primera experiencia La nave ya la viste Pura pantalla de carga Pero volvemos a lo mismo El juego es casual Hasta donde tú Lo permitas Ya que aunque sí Puedes estar de pantalla En pantalla de carga Ya alguien llegó A un planeta Le costó 7 horas Y no encontró nada Pero ¡Ey! ¡Se puede! Aunque el juego No te obliga a hacerlo Por lo que así Nacen Las pantallas de carga Pero aún así Yo siento que se pudo hacer Mucho mejor No sé Un motor Un combustible Que nos ayude a volar más rápido Entre planeta y planeta O si era mucho problema Un Quick Time Event El simple hecho de presionar un botoncito Pudo haber hecho que la gente Se sintiera más inmersa Que sentirse en 2014 En el Destiny Ok, ya vamos banda Bueno, ahí vamos Ahí va la cinemática Pero quitando eso Admito que las naves Es mi cosa favorita De este juego Te lo juro Aunque al inicio No entendía nada de las naves Llega una misión En la cual te obligan a hacerlo Ya que no puedes seguir A menos que destruyas A las otras naves Y así aprendes muchas cosas Así como lo importante Que es esta grafiquita de aquí Esta define tu combate Porque define Dónde está tu energía Si en las armas Si en los escudos O si en el motor Haciendo que tengas que variar Entre el motor y las armas La energía Para que de esta manera Puedas destruir a las naves Y salir corriendo Para que no te destruyan Y eso No me lo ha dado Ningún otro juego de despacio El único problema Que le vería a todo esto Es A donde llegas Con las naves Ya que bueno Hay muchos planetas Y siéndote sincero No he explorado todos Pero de los pocos Que he explorado Me he encontrado planetas Más vacíos Que el corazón de tu ex Pero yo sé Que están hechos Básicamente Por lo anterior Para ofrecerle Una experiencia extra A los que no simplemente Quieren ser casuales Porque para los casuales Bueno Hay unos planetas Más chidos En los cuales Como que hay más arbolitos Hay más animalitos Hay más plantitas Y hasta hay referencia A Jurassic Park ¿Está atacando? No mames Ya lo mataste Espérate Por lo que sí Starfield Es un juego Bastante bueno Y como todo juego Tiene sus altas Y sus bajas Pero el problema Más grande Que tiene el juego En este momento Son dos cosas Expectativa Y comparación Es imposible No caer ante la primera Porque bueno Bethesda nos lo hizo ver Como la segunda venida De Cristo Y con la segunda Tenemos No Man's Sky Ya que muchos Incluyéndome Comparamos ambos juegos Mal hecho Porque aunque se parezcan Los dos juegos Son diferentes Porque uno Es un completo simulador Del espacio Con todo lo que eso Implica Y el otro Simplemente es un juego Del espacio Que te permite decidir A ti que tan casual Quieres que sea Y no soy ni pipero Ni pilero Simplemente soy una persona Que así como tú Ahorra diariamente Para poderse comprar Un juego Por lo que con eso Puedo decirte Que este juego No es el GOTY Pero si es un juego Que si te gusta el espacio Probablemente te de cosas buenas Ya que tiene la esencia De Fallout El gameplay de Doom Y un gran futuro Con los mods Y planetas Que haga la comunidad Por lo que que tal Si nos dejamos de pelear Y matar entre todos Y los que tienen esto Disfruten del juego Ya sea en el Game Pass O comprado Y los que tienen esto Esperen pronto Para disfrutar Spider-Man 2 Ya que los videojuegos En su mayoría Como Star Fuel Zelda Spider-Man Solo buscan Una simple cosa Al igual que yo Entretenerte ¡Suscríbete al canal!